Desde la Fera Internacional de Libre en Bogotá, nos encontramos con varios expertos en marketing político justamente para hablar del panorama de las reformas sociales que se tramitan actualmente en el país. Para eso vamos a hablar con Carlos Villota, quien nos va a contar sobre un panel y un conversatorio que tiene justamente el liderazgo de comunicación política en el país. Bueno, la comunicación es clave en este momento y en tres recetas. La primera tiene que partir de la investigación. La segunda, no responderle a las encuestas. Y tercero, trabajar en equipo articulado con las regiones, porque no es lo mismo tomar una decisión en Bogotá que tomarla en Cali o aplicarla en La Guajira o en el departamento de Nariño. Creo que ahí hay un momento de inflexión y el gobierno actual del presidente Gustavo Petro tiene que entender que en el manejo de las nuevas audiencias y contenidos es clave gobernar bien y comunicar bien. Carlos, usted me contaba sobre este libro, Gobierne Bien y Hágalo Saber. Cuéntenle un poco a los televidentes del Canal del Congreso de qué se trata y por qué llega este libro aquí a la Feria del Libro. Bueno, este libro nació en el año 2017, lo lanzamos en Cartagena, pero sigue vigente. Además, lo que usted tiene en sus manos es la segunda edición de México y va a salir una tercera edición desde España y Alemania. Así que creo que la consultoría política en Colombia tiene sello propio, no solamente hablamos de nosotros. Hay una cantidad de hombres y mujeres que nos dedicamos permanentemente a la consultoría política y creo que el Canal del Congreso y todo el sistema informativo del Canal del Congreso tiene en nosotros unos referentes y un apoyo a ese trabajo tan diario y semanal que ustedes hacen para que los ciudadanos entiendan el valor de las leyes y sobre todo cómo aplicarlas en el territorio. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a todos los congresistas, quienes tienen en sus manos las distintas reformas sociales? Bueno, los congresistas, sean del Valle, sean de Bogotá, sean del Meta o sean del Amazonas, tienen que entender que una cosa es la campaña en el tema cuando fueron candidatos para ocupar una curul en el Congreso de la República y otra muy distinta es en ese ejercicio legislativo del día a día en las siete comisiones constitucionales, las comisiones accidentales y un consejo como ciudadano y como consultor político. Y es que no se pueden hacer todas las reformas al mismo tiempo. Por ejemplo, si usted tiene un daño en su casa de la luz o del agua o incluso con temas de seguridad, usted las tres cosas no las puede hacer al tiempo. La verdad, hay que dedicarse a una sola cosa. Mi consejo es que el gobierno haga algo, una reforma a tiempo, la haga con un diálogo nacional y donde los partidos políticos entiendan que la marcha del pasado 21 de abril y lo que va a suceder este primero de mayo es que la gente está descontenta, no se siente identificada con el gobierno y tampoco con algunas fracciones del cuerpo legislativo. Gracias. 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 Gracias.